El proyecto del tren interurbano México-Toluca tiene una longitud de 58 kilómetros aproximadamente y conectará el Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México, dando servicio diario a 230.000 pasajeros en tan solo 39 minutos de recorrido entre Sinacantepec en el Estado de México y Observatorio en la capital del país. La flota total comprende 30 trenes de vanguardia tipo articulado, compuestos por dos coches cabina y tres coches intermedios con capacidad para 719 pasajeros por tren. Contará con seis estaciones y un área de talleres y cocheras en donde se albergarán los trenes que no estén en servicio y se dará el mantenimiento necesario. Saliendo del área de talleres, el tren tomará una pendiente ascendente de 800 metros aproximadamente para iniciar el recorrido en viaducto elevado hacia la primera estación. El andén de las estaciones tendrá una longitud de 200 metros para dar cabida a un convoy compuesto de dos trenes simultáneos acoplados que darán servicio en las horas de mayor demanda de pasajeros. El tren se desplazará a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, alimentado por una línea aérea de contacto conocida como catenaria flexible. Las obras de esta nueva infraestructura ya se han iniciado y los trenes entrarán en fase de pruebas a finales del 2017. Llegando al Cerro de las Cruces, el tren ingresará a un bitúnel. El Tren Interurbano México-Toluca brindará conectividad, mayor seguridad y beneficio económico futuro para los habitantes de la zona. Entrará a la Ciudad de México en forma paralela a la Autopista de Cuota México-Toluca para llegar a la estación Santa Fe. Este tren se convertirá en el medio de transporte más funcional para los usuarios de esta importante zona corporativa, comercial y residencial. Cabe destacar que el 80% del recorrido se desplazará a través de 46 kilómetros de viaductos elevados donde se canalizarán líneas de energía, señalización y comunicaciones. De esta manera se evitará que la trayectoria del tren interfiera con el tránsito vehicular. Al llegar a la estación final de observatorio, el pasajero se encontrará en una zona de transporte multimodal para continuar su viaje a otro destino. Este punto tiene conexión con la central camionera, diferentes rutas de transporte público, así como con la línea 1 del metro y próximamente las líneas 12 y 9.